Con apenas 23 años, Tania Nevarez representa la realidad de la fracción de la sociedad que son madres trabajadoras. Trabaja en una fábrica en el turno nocturno con un horario de 3 de la tarde a 2 de la mañana y llega a su casa a las 4 por utilizar el transporte gratuito que brinda la empresa, por lo que tiene que dejar a su hijo de apenas 3 años con su madre durante más de la mitad de la semana. Como también trabajo los domingos y los lunes, en un sobre la rueda estoy ayudándole a una señora, pues lo que viene siendo el lunes se lo llevo a mi mamá y lo vengo recogiendo como el jueves, miércoles, a mediados. Y ya de esos para yo tenerlo aquí el sábado pues se lo dejo a mi vecina de aquí arriba, para no tenerlo tanto tan alejado. Esta dinámica, señaló, ha afectado severamente el comportamiento de Ariel, su hijo, ya que ha comenzado a desobedecer las órdenes que ella le da y dice que quiere ir con su abuela, donde pasa la mayor parte del tiempo. De que ya no me hace caso, ya no me hace caso y para todo, de que hay, que me quiero ir con él, porque le dice tita a mi mamá, que me quiero ir con mi tita y puras besos. Con un salario de alrededor de 1.100 pesos semanales, vía nómina le descuentan alrededor de 400 por pagar su casa. Añadió que de cara al festejo del Día de las Madres, no tiene nada planeado, ya que cuando se tiene dinero, se busca pagar los recibos de los servicios y las deudas. Y cuando no, como esta vez, solo bastará con un abrazo y un beso del pequeño Ariel. Cuando se tiene dinero, pues, o sea, sí, pues el dinero. Salen y todo, pero pues donde no hay, pues... Pero no todo pinta de forma tan complicada para Tania, ya que recibió la propuesta de un nuevo trabajo, donde podrá estar más tiempo con su hijo y ganar también un poco más de dinero. Y ha decidido aceptarlo. Por lo que estaba pensando, mejor meterme a trabajar en un horario donde esté más tiempo con él, aunque trabaje los sábados. En Tijuana UTV Unirradio informa David Chirinos Cortés.